Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Skrojins. Gracias amigo por acompañarnos, aquí conversando con nuestro compañero el Pastor Cristian Veras, acerca de la exaltación de Jesús, teniendo un diálogo muy interesante Pastor Veras, esto de la exaltación de Jesús, que interesante es la lección que tenemos pautada para el día de hoy. Así es, estimado amigo Pastor, y estimados amigos oyentes de esta emisora, estuvimos hablando, mi compañero el Pastor Skrojins, y este servidor, como él apuntaba, acerca de la exaltación de Jesús. Cuando hablamos de exaltación, se pudiese entender de que Jesús no era igual que el Padre al principio. De hecho, existen algunos teólogos, no de la iglesia, sino de otra denominación religiosa, Charles Stace Rutherford, entre otros, que provienen de corrientes arianas. ¿Qué significa una corriente ariana? Arrio, presbítero de Alejandría, por el año 325, negó la divinidad de Jesús. Pues mantenga la idea, mantenga la idea, porque parece que la cosa va a estar muy buena. Y yo imagino que usted desea orar antes de continuar. Sí, 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 porque hay que recordarle a los amigos que esto es Radio Amanecer en Estudio, y cuando uno va a abrir la palabra de Dios es necesario tener la dirección divina, y ya veo que las ideas que va a presentar son muy interesantes. Así es que vamos a pedirle a la población ahí que nos acompañe en oración para suplicar la dirección divina. Bendito Dios y Padre que estás entre querubines, que también estás en medio nuestro, en nuestros corazones, tu nombre sea glorificado y exaltado. Eres el Dios Todopoderoso Jesús amado. Te alabamos, te bendecimos en este momento, y queremos decirte que tú eres el Señor y Rey de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Iniciamos un diálogo sobre la exaltación de Jesús. Y usted, Pastor Cristian Veras, está hablando acerca de Arios. De esa corriente religiosa, filosófica, yo diría también, que niega la divinidad de Jesús, porque lo pone por debajo del Padre y del Espíritu Santo. ¿Cuál es la propuesta de Arios? La propuesta de este hombre es que Jesús no existía con el Padre desde la eternidad. Que hubo un momento que Jesús no existía y que el Padre le trajo a la exaltación. O sea, el Padre le trajo a la existencia en la eternidad pasada. Que tampoco Jesús era Dios, que era un ser especial creado. Sin embargo, que a partir de su exaltación, a partir de su resurrección, la cruz, su muerte y resurrección, Cristo logra por el Padre un lugar, un sitial entre la Deidad. Pero que no es igual al Padre, que no es coeterno con el Padre. Y es la declaración que permea la iglesia al principio, por más de tres décadas, de que Cristo había sido un ser creado, que no era un ser que existía con el Padre desde el principio. Y es precisamente, tergiversando textos de la Biblia, donde la declaración de Jesús, como en San Juan capítulo 8, versículo 58, antes que Abraham fuese yo soy. Yo soy, claro. Noten eso, antes que Abraham fuese yo soy, los judíos le dijeron, tú no tienes ni siquiera 50 años de edad. Y Abraham ya tiene más de mil años que murió. Estoy parafraseando. Entonces, él dice, luego de que él existe de por la eternidad, que él no tiene principio, no tiene fin. Cuando en Juan capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este verbo estuvo con nosotros. Juan está hablando de que en la creación Cristo estuvo presente. Y cuando él menciona del principio, pastor, no está hablando del mismo principio que Moisés. Que conocemos ahí de la creación. No está hablando del mismo principio de Moisés en Génesis. Está hablando del principio de la eternidad. Claro. Por eso dice, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego comienza a hablar de la creación. Y ese verbo era Dios no es con D minúscula, como algunas personas han querido presentarlo, sino que está hablando de la misma sustancia, de Dios el Padre y del Espíritu Santo. Ese verbo es Dios de la misma forma que ellos. Pero hay algo muy importante que usted ha tocado, pastor, y es, por ejemplo, la traducción del Nuevo Mundo, de los estudiantes internacionales de la Biblia, mencionan lo que usted dice Dios con D minúscula para referirse a Jesús. Pero un detalle también interesante es que en Juan 1, 1 al 3, cuando dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ellos no utilizan era Dios, sino utilizan era un Dios. Y la palabra un es un artículo indefinido para referirse a la personalidad divina de Jesús en ese caso. O sea, ellos utilizan la palabra, en el principio era el verbo, en lugar de verbo utilizan la palabra, en el principio era la palabra, y la palabra era un Dios. No utilizan, en el principio era el verbo, el verbo que pudiese decirse que es la parte más importante de la oración, es el núcleo, el centro, es lo que indica acción o movimiento, es precisamente lo que la Biblia está diciendo que es Jesús. No hay vida sin Jesús, no hay nada sin Jesús, Él estuvo en la creación, y si estuvo en la creación, y Él creó, por ende no es creado. Alguien que crea, no es creado. Jesús, desde el principio de la eternidad, ha sido uno con el Padre. Perfecto. Esa parte introductoria de la lección, pues nos está motivando a seguir adelante con este estudio que ya se inició sobre la exaltación de Jesús. ¿Quién exalta a Jesús? Bueno, el apóstol Pedro hace referencia a esto. En ese famoso discurso, donde tantas personas llegaron a conocer del mismo Señor Jesús, el apóstol Pedro se encarga de hablarnos en esa dirección, cuando nosotros consultamos la Biblia, en Hechos capítulo 2, verso 33, allí se nos dice lo siguiente. Recuerden, quien está hablando es Pedro. Empezamos en el 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y ciertamente quien lo está diciendo fue testigo ocular de ese hecho. Recordando, amigos, hermanos, que una de las funciones principales de los apóstoles fue hablar acerca de la resurrección de Jesucristo, y es lo que Pedro está transmitiendo a través de su discurso. Y el versículo 33, el mismo Pedro habla de lo que pasó con Cristo. Así que, exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis. Estamos en el capítulo 2, el versículo 33 del libro de Hechos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Concerniente a lo que estás marcando, Pastor, Jesús fue llevado a la diestra del Padre. Porque hay profecías en todo el Antiguo Testamento, como la que dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Dónde se encuentra? Eso está en el Salmo 110, versículo 1. Y está diciendo, hablando de una posición subordinada. Por eso dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, ustedes saben la petición que hizo la madre de los hijos de Zebedeo. Le dijo a Jesús, permite que en tu reino estos dos hijos míos se sienten uno a la derecha y el otro a la izquierda. Es sinónimo de diestra y siniestra. Indicaba que el hijo mayor, el heredero al trono, se sentaba a la diestra del rey. ¿Por qué? Porque sería el próximo rey. Jesús, como corregente del Padre, estaba sentado a la diestra de Dios, no porque fuese inferior a él. Sino porque en el diseño divino del plan de salvación, el papel de Jesús era subordinado a la voluntad del Padre. Por eso es que encontramos en toda la Biblia, tanto el Hijo como el Espíritu Santo, su personalidad divina son cuestionadas, muy cuestionadas, muy cuestionadas. En especial la del Espíritu Santo. Exacto. Pero jamás, en ningún pasaje bíblico, la personalidad divina del Padre ha sido cuestionada. ¿Por qué? Porque los papeles del Hijo y del Espíritu Santo han sido precisamente esos. Permitir que en el plan de salvación se enfoque todo ser humano hacia Dios el Padre. Y luego Él como Redentor y Salvador y el Espíritu Santo hasta desaparece prácticamente de ciertos pasajes. Pero, Pastor, esa declaración del Salmo 111 también es utilizada en los evangelios. Por ejemplo, cuando citamos el Evangelio de Marcos capítulo 12, el verso 36, para hacer referencia a ese pasaje, dice de la siguiente manera, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, es decir, que está caracterizando al Espíritu Santo con una declaración interesantísima y concluye esa parte que cita del Salmo 111. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Eso es para que podamos notar la relación ya en el Evangelio. Eso que nosotros siempre creemos está tomando como punto de referencia lo que dice el salmista para plasmar sus ideas ya en el Nuevo Testamento. Eso es correcto. Marcos 12, 36. Eso es correcto. Así es. Que de hecho, por eso decía que realmente el papel del Espíritu Santo en ciertos aspectos es presentar a Jesús y al Padre. En algunos teólogos, pastor, por ejemplo, infieren de que el Espíritu Santo no está en el Apocalipsis. Menciona a los siete espíritus, pero no menciona al Espíritu Santo per se. Y ya se ha de reconocer los nombres distintos que recibe el Espíritu Santo en toda la Biblia. Por ejemplo, algunos dicen, el Padre está sentado en el trono de Apocalipsis 4, donde está el Hijo. En el capítulo 5 está. ¿Qué está haciendo Cristo? Está tomando el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. El que está sentado en el trono es el Padre. El que está tomando el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, que es el Hijo. Él está simbolizando, o sea, se está haciendo una simbología de algo que ocurría en Israel. Cuando un hijo iba a ser ungido como rey, tomaba del sacerdote, cuando ya iba a heredar el trono de su padre, el libro de la ley, en la mano derecha, indicando de que administraría con justicia. Cristo, como fue glorificado, como fue exaltado, ahora está tomando de la mano derecha del que está sentado en el trono el libro para indicar que su reino sería justo. Entonces, ¿por qué no está el Espíritu Santo aparentemente ahí? Porque el papel del Espíritu Santo es que veamos a Dios Padre y que veamos a Dios Hijo inmiscuidos activamente en nuestra salvación. Ese es el papel de Él tras bambalinas, detrás de cortinas, para que no lo vean a Él, sino que vean a Cristo. El papel del Espíritu Santo es convencer de justicia, de juicio y de pecado, y el papel de Cristo es salvar. El papel del Padre es determinar quién se salva o quién no se salva. O sea, los tres, en su facultad divina, como eternos, tienen sus funciones dentro del plan de salvación. Y yo digo, gloria a Dios por esto, porque Hechos 4.12 menciona a Jesús y dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es evidente. Yo siempre he dicho que el trabajo del Padre del Hijo y del Espíritu Santo son hasta cierto punto diferentes, pero enfocado en una misma dirección, y la dirección es la salvación del ser humano. Ya, Pastor Cristian Veras, cuando usted está hablando en el libro Apocalipsis, hablar de los siete espíritus, es importante destacar y recordar a los oyentes que el término que se utiliza siete espíritus es para hablar del mismo Espíritu Santo, pero ya en la plenitud del Espíritu Santo, como el número siete es un número pleno, completo, lleno. La obra perfecta que realiza el Espíritu Santo en el plan de salvación. Por eso se habla de siete espíritus, pero es tomando como punto de referencia el número siete, que habla de plenitud, y vemos entonces la obra de plenitud del Espíritu Santo en la salvación del ser humano. Eso es correcto. Hay una declaración muy importante que tiene que ver, y es adusivo, de hecho, a la exaltación de Jesús. En el Salmo número dos, Salmo número dos, David presenta algo maravilloso y dice, ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿De qué está hablando? Noten que está hablando de un motín. Un motín es una huelga, ¿no? El pueblo está de huelga. Y dice, ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, y echemos de nosotros sus cuerdas. Notemos de que hay un motín contra el gobierno de Dios, porque la gente no quiere a su ungido a Jesús. Y luego dice, que rompamos sus ligaduras, y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor, y los turbará con su ira. Entonces, miren lo que dice Dios. Ahí cambia la interlocución y dice, Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publiqué el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿De qué está hablando? David está denotando aquí, el papel subordinado que Jesús desempeña en el plan de salvación. Por eso, él dijo en San Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, que nadie le quitaba su vida. Él la pone. Dijo, yo de mí mismo la pongo, y tengo poder para volverla a tomar. Está hablando de que Dios, aunque la gente no quería a Jesús, y no me refiero a toda la gente, porque ahí en la radio hay hombres y mujeres en este momento sentados, que en sus corazones están anhelando cada día, cada momento de que Jesús reine en sus vidas. De que sus corazones revientan con la emoción de que Jesús está a su lado en este momento. Está hablando de personas usadas por el enemigo. El enemigo con su equipo no quiere a Jesús como rey. Y Dios lo ha puesto. Y está diciendo, yo publiqué el decreto. O sea, esto es un veto. Dios vetó que Cristo va a ser rey. Y Cristo no va a ser rey, tampoco porque el Padre lo dispuso. Va a ser rey porque Él, cuando vino a esta tierra, se encarnó y fue rey. Él era rey y al ser rey, Él continuará la posición exaltada que tenía antes de venir con el Padre. O sea, cuando Pedro utiliza pastor y dice que Jesús fue exaltado, la exaltación de Jesús, no hay nada de exaltación en Jesús fuera de lo que Él tenía antes de estar, de venir a esta tierra. Él estaba a la diestra de Dios, al lado de Dios, sentado, gobernando el universo como rey absoluto, como un Dios todopoderoso y eterno al lado del Padre. Cuando regresa, Él, por los atributos que ganó con su muerte y su resurrección, entonces recibe la glorificación de todos los seres humanos. Por eso dice, alábenle todos los habitantes del universo. Amén. Para aquellos que están sintonizando a esta hora, estamos en esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. Gracias por la gentileza y la amabilidad de su sintonía. Y estamos orando para que el Espíritu Santo continúe haciendo su obra especial en nosotros para entender su palabra. El tema que estamos tratando tiene que ver con la exaltación de Jesús. Y a manera de resumen, lo que hemos tratado hasta el momento, puntualizando en una de las expresiones finales del Pastor Veras. La diestra de Dios es una posición de autoridad, de acuerdo ya a lo explicado en el Salmo 110, los versículos del 1 al 3. Y este argumento de Pedro, que se basa sencillamente en la Biblia, es que debido a que Jesús fue elevado a esa posición en el cielo, derramó el Espíritu sobre sus seguidores y la exaltación no le concedió a Jesús ese estatus que no tenía antes, ya como acabamos de escuchar en la exposición de nuestro compañero el Pastor Veras, sino que representaba el supremo reconocimiento por parte del Padre de su prerrogativa como Señor y Salvador. Y en este hecho, podemos decir, es la realidad que nos lleva a uno de los temas más importantes de las Escrituras, que es el famoso conflicto cósmico entre el bien y el mal. La cuestión es que el Espíritu no podía venir plenamente si Jesús no era exaltado. San Juan 7.39, Jesús no sería exaltado si no hubiese triunfado en la cruz del Calvario allí. En otras palabras, señores, la exaltación de Jesús era la condición para la venida del Espíritu Santo, y esto significa la aprobación por parte de Dios de los logros de Jesús en la cruz, incluyendo la derrota de Aquel que había usurpado el dominio en este mundo. Yo creo, Pastor, que la exaltación de Jesús tiene que ver mucho en el aspecto de su función. Sí. ¿De qué estoy hablando? Noten que Cristo dice en San Juan capítulo 16, versículo 7, Conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, no vendría el Espíritu Santo. Lo que se está diciendo es que Cristo había concluido con éxito su obra en esta tierra. Como hombre murió en la cruz del Calvario, como Dios ascendió al cielo, coronado de gloria, de magnitud, de magnificencia, Jesús termina su obra y entonces le toca de ahí en adelante al Espíritu Santo. Él hoy continúa, por supuesto, está dando la aprobación divina para que tú y yo seamos parte de su reino con la dirección del Espíritu Santo. Amén. Ese es el detalle de la exaltación de Jesús. Habría de ser coronado. Algo que me llama mucho la atención de eso, Pastor, es el Salmo 24. El Salmo 24 es uno de los alusivos más poderosos de la exaltación de Jesús. Él fue llevado al cielo con un grupo de ángeles. Por eso es una de las procesiones más lindas que aparece en la Biblia. Cuando dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Y luego aparece una pregunta retórica. ¿Quién subirá al monte de Jehová o quién estará en el lugar de su santidad? Una procesión de ángeles contesta y dice, El limpio de mano. Y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a la vanidad. Ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Notemos de que esa procesión se hace de una forma interesante. Jesús es levantado al cielo y ese grupo de ángeles van cantando ese Salmo para dar la bienvenida a la entronización del reino de Cristo en el cielo. Por eso la exaltación de Jesús. Todo el mundo debe alabar a Jesús por lo que hizo. Porque mientras Satanás no pudo lograr con la raza humana más que destrucción como dragón, Cristo como cordero en la cruz del Calvario logró lo que nadie podía lograr. El rescate de toda la humanidad. Amén. En definitiva, señores, y hablamos acerca de ese famoso conflicto cósmico. La entrada del pecado en el mundo proveyó una sombra sobre el Señor, sobre Dios. Y la muerte de Jesús era necesaria, no solo para redimir a los seres humanos. Yo siempre he dicho, y le he dicho a algunas personas, mire, es importantísimo y debemos sentirnos así como seres humanos. Pero quizás lo más importante de la muerte de Jesús fue sencillamente que se expuso el carácter de Satanás y se va a vindicar el carácter de Dios ante el universo, exponiendo a Satanás ciertamente como un impostor. Y en el ministerio de Jesús, la era de la salvación ya estaba en marcha. Cuando expulsaba a los demonios o perdonaba pecados, liberaba a los cautivos de Satanás. Sin embargo, fue la cruz lo que dio total autoridad para hacer eso. Por lo tanto, cuando el autosacrificio de Cristo, y noten ustedes la expresión autosacrificio de Cristo, fue autenticado en el cielo, Satanás recibió un golpe decisivo, y el Espíritu Santo comenzó a derramarse a fin de preparar a un pueblo para la venida de Cristo. Y por eso me encantó el énfasis que usted estaba haciendo, Pastor Cristian, cuando hablaba acerca de la obra del Espíritu Santo. Cristo se fue, fue exaltado, y envió al Espíritu Santo para que haga su labor importante de convencer al mundo de pecado, porque una de las obras importantísimas que encontramos en el Espíritu Santo es que convence de pecado. Eso es correcto, así es, Pastor. Ya para concluir, por este día, aparece una declaración muy interesante que me gustaría ver, si me permiten, llamado la kenosis. ¿Qué cosa es la kenosis? La kenosis es la encarnación de Cristo, su humillación y exaltación. Filipenses capítulo 2, que es presentada por Pablo, de hecho, los versículos 5 y 6, La palabra morfé que utiliza allí, Pablo, para referirse en forma de Dios, dice muchas cosas. Está diciendo igual que Dios, de igualdad a Dios. Y luego él mismo dice, no estimó el ser igual a Dios, como cosa a qué aferrarse. Notemos eso, igual a Dios. Cristo siempre fue uno con el Padre. Desde el principio de la eternidad, Él estuvo ahí. Y hubo un momento cuando uno de los tres debía venir para rescatar a la humanidad que se había perdido. En su inmenso amor, Dios no dejó a la humanidad perdida. Uno vino a morir y los otros quedaron altamente involucrados en el plan de salvación. Pero ese que vino a morir fue Cristo. Y por eso encontramos su encarnación, su humillación. Pero luego, su exaltación como Dios, sentado como Rey absoluto al lado del Padre. Llegamos al final de este tema tan importante, tratado en el día de hoy, en Radio Amanecer en Estudio, la exaltación de Jesús. Recuerden que esta es la lección número dos del trimestre. El Pentecostés y el pasaje que nos está sirviendo de referencia a memorizar, Hechos 2, 32 y 33. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Vamos a orar. Padre, en esta hora nos dirigimos a ti para agradecerte por este maravilloso estudio de la Palabra de Dios, donde nos habla acerca de la exaltación de Jesús. Dios, esperamos cada día recibir estos conocimientos y no solamente recibirlo y aprenderlo, sino poner en práctica lo que estamos cada día asimilando. Amén. Por favor que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.